hola mis amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches a qué horas van a poder visualizar este vídeo saludos especiales para todos ustedes a largas distancias los que se encuentran en otros departamentos en otros lugares en otros ciudades países por decir tengan pues le damos la bienvenida le damos la bienvenida para otro vídeo más de fotografías para esta oportunidad tenemos la oportunidad de hacer una sesión de fotos a un gran amigo y así que les presento el gran amigo efectivamente saludos a ellos los amigos que van a estar observándonos por supuesto en este día tan especial y también saludamos a todas las madrecitas por supuesto acá compartiendo con el amigo huicho hay pues una amistad que hemos tenido desde hace muchos años por supuesto y nuevamente el encuentro capes para una pequeña sesión ahí para el recuerdito por supuesto así es así que bienvenidos suscríbete al canal dejándome su me gusta y su comentario así que bienvenidos a esta aventura mi estimado huero efectivamente una aventura más después de muchos años ya de haber compartido y haber disfrutado de un momento así pues de amistad y de paz pues en un lugar así como como en este va a estar tan especial va a disfrutar de la naturaleza del ambiente total así que bienvenidos mis amigos y mis amigas así que comenzamos y Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué de la madre? Porque eres a toda madre. Igualmente, porque estás a toda madre. Bueno, proseguimos con el video. Déjame su me gusta. Seguimos, seguimos, seguimos. Nos encanta este ambiente, mi amigo güero. Estamos en la montaña, no, la naturaleza. La naturaleza, definitivamente, porque acá observamos una, estamos definitivamente en una aldeita. Ahí definitivamente compartiendo con los amigos que pasan por acá, los vecinos y todas las personas que hemos tenido la oportunidad de saludar. Sí, efectivamente. Así que saludos también para todos los amigos que están a toda madre, mi estimado güero. A toda madre, a un desmadre. A un desmadre. Proseguimos. Bien, proseguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperando que les haya gustado este video. Déjenme su comentario, su me gusta. Fue una aventura plenamente bonita, mi amigo güero. Finalmente, pues ahí, una bonita sesión ahí para el recuerdo. Por supuesto, suscríbase a nuestro canal. Ahí para que nos siga también, para que observe nuestras sesiones y todas las aventuras de nosotros, por supuesto, aquí con el amigo. Así es, su amigo del país avariense. Saludos a la distancia, mis amigos. Nos vemos en una próxima. Fue un gusto y un placer grandísimo. ¡Nos vemos!